Hola chicos, hoy vamos a hablar de dos técnicas de estudio, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. ¿Qué es el mapa conceptual? Se trata de un esquema organizado que denota jerarquía poniendo en evidencia los conceptos más importantes y sus interrelaciones, utilizando palabras enlaces, palabras clave, figuras y símbolos muy simples. ¿Para qué sirve? Es una herramienta muy eficiente, puesto que asimila el conocimiento previo con el nuevo conocimiento que tenemos que asimilar, por lo que es considerada una herramienta del aprendizaje significativo. ¿Cuál es la función que cumple? Hace más evidentes los conceptos y la estructura del tema que vamos a abordar. Fomenta la creatividad, el análisis y la reflexión. Vamos ahora a la confección del mapa. Son 10 pasos muy sencillos, pero necesarios. El primero es identificar los conceptos fundamentales y secundarios. El segundo paso es determinar los conceptos que derivan de otros. 3. Seleccionar los conceptos que no derivan de otros pero que sin embargo se interrelacionan. 4. Ordenarlos en niveles de importancia e interrelacionarlos. 5. Unir con flechas los conceptos con palabras de enlace para dar una idea de la relación que existe entre ellos. 6. Ubicar imágenes que complementen los conceptos. 7. Buscar ejemplos ilustrativos. 8. Elegir colores para diferenciar conceptos y sus derivaciones. 9. Seleccionar las figuras que incluirán nuestros conceptos. Y como último paso, el número 10, armar nuestro mapa conceptual ubicando aquellos conceptos más importantes arriba y llevándolos hasta los de menor jerarquía como son los ejemplos. ¿Qué necesitamos y qué riesgos conlleva? Si seguís los 10 pasos que vimos recién, seguramente vas a evitar cometer los siguientes errores. Primero, que tu mapa conceptual sea un dibujo ilógico. Y otro de los errores más comunes es de que los conceptos no terminen de relacionarse claramente. Además del mapa conceptual que acabamos de ver, otra herramienta que podemos utilizar en el momento del estudio son los cuadros sinópticos. El cuadro sinóptico sirve para sintetizar gráficamente distintos temas y darle un orden lógico desde los conceptos más generales hacia los conceptos más específicos. Sirve para comunicar y organizar de una forma lógica el material que tenemos y de esta manera poder visualizarlo más fácilmente y comparar las distintas clasificaciones y categorías que hay en el mismo. Sirve para comparar semejanzas y diferencias de distintos enfoques de un mismo tema. La presentación puede darse por llaves en forma de diagramas o por filas y columnas a modo de tablas. Los pasos importantes para su confección son la determinación de elementos esenciales del material estudiado y la representación esquemática de las relaciones entre contenidos. Una recomendación que podemos darle es que no debe contener ideas propias y que debe ser lo más breve y conciso posible. ¡Suscríbete al canal!